No sé por qué, te extraño cuando más quiero olvidarte Te amo cuando solo quiero odiarte Te busco pero no logro encontrarte No sé por qué, me aferro a pensar que pronto vuelves Sabiendo que tú ya no quieres verme Lo has dicho tantas veces y yo necio en no creerte Y te maldico y te culpo de lo malo que me pasa Sin ti todo me lastima, yo no sirvo sin amarte Que alguien me diga Como diablos yo te saco de mi vida Como tanto este amor que me lastima Como se quitan estas ganas de llorar Que alguien me diga Como dejo de esperar que tú regreses Como arranco este amor que quiere verte Donde enseñan a vivir si tú no estás Y te maldico y te culpo de lo malo que me pasa Sin ti todo me lastima, yo no sirvo sin amarte Que alguien me diga Como diablos yo te saco de mi vida Como tanto este amor que me lastima Como se quitan estas ganas de llorar Que alguien me diga Como dejo de esperar que tú regreses Como arranco este amor que quiere verte Donde enseñan a vivir si tú no estás 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 Si tú no estás